9 de la mañana Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella ¡Hey! ¡Junior Spahn! ¡Y no seamos! ¡Qué hiciste... ¡Vamos adora! ¡Chocolate... de canela, de canela, de canela rica. De canela, de canela, de canela rica. En esta fiesta, canic de las mujeres, tan buenas en esta fiesta, se mueven las mujeres. Caliente en esta fiesta, caliente la mujer Tan buena en esta fiesta, se mueve la mujer Caliente se menea, se me remenea Y como se menea, se me remenea Así es que me gusta ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Para que suenen los cueros? Jue las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. Jue las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' otro lado. Jue las manos pa' arriba, dale 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 pa' arriba, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!